Muy buenas tardes a todo el pueblo noble y bueno de Venezuela y un feliz almuerzo para todas y para todos. El pasado sábado 23 de marzo nos presentamos ante la opinión pública nacional e internacional para hacer una grave denuncia que involucraba directamente a el diputado Juan Guaidó en la apropiación de recursos, de dinero, de bienes que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos para utilizarlo para su propio uso personal. Rápidamente esa denuncia intentó ser acallada por el gran aparato mediático internacional que ampara, que cuida, que actúa de nodriza del señor Guaidó y de todos los que han procurado perpetrar un golpe de estado en contra de Venezuela, han procurado violentar las fronteras sagradas de la patria venezolana o que han intentado generar situaciones de violencia contra todas y contra todos, pero es de tal magnitud el gigantesco tramado de corrupción, es de tal nivel la putrefacción de los hechos directamente perpetrados por el señor Guaidó y por la dirigencia de este grupo terrorista y vamos a demostrarlo aquí, muy corrupto de voluntad popular, que ya está empezando a aparecer, incluso en algunos medios de comunicación de derecha o de extrema derecha, todas, algunas de las denuncias sobre este hecho de corrupción. El 23 de marzo dijimos lo siguiente, vamos a ver un video de esa fecha. Parece la relación del señor Marrero con una señora denominada Rosana de Cúcuta y Rosana de Cúcuta dice que no le alcanza el dinero para poder contratar a los sicarios que provienen del Salvador, de Honduras y de Guatemala y Marrero se compromete a entregarle entre 500 y 700 mil dólares diarios para la cancelación de estos criminales. Y aquí le dice, dice el señor Marrero al señor Guaidó, le dice, pídele a Duque, suponemos que se refiere a Iván Duque, que pídele a Duque una ONG que sirva para canalizar los fondos y le pasa el teléfono a la señora llamada Rosana de Cúcuta, así está presentada en su celular, y le dice, Guaidó le responde, ok, y le dice, Marrero, necesito que llames a Rosana, de la llamada como tal, tengo 75 mil para mañana, que serían los gastos de esta semana, pero porfa llama a Rosana que está con una persona que tiene los números de cuenta. Y Rosana de Cúcuta le escribe al señor Marrero, cuando Marrero le dice, ¿dónde te deposito los reales? En las siguientes cuentas, estas están disponibles para recibir. Fíjense, estas son las capturas de pantalla obtenidas del celular, de quien era el coordinador administrativo y político de todo el tramado de corrupción y de todo el tramado de robos de los recursos de Venezuela, directamente para el señor Juan Guaidó. Aquí no estamos hablando de que fue un funcionario o de que fue un representante político, es directamente el señor Guaidó, porque en esta captura del celular de Marrero, que fue capturado después de que la inteligencia venezolana determinara, de que con recursos robados a los venezolanos y a los venezolanos, y también, aquí hay que señalarlo así, robado también al gobierno de Colombia y a otros gobiernos, se estaba financiando la traída de sicarios de Guatemala, de El Salvador, para perpetrar actos terroristas aquí en Venezuela. Este es el celular de Marrero, hablando con el señor Juan Guaidó. Y Marrero le pasa a Juan Guaidó, en el mes de febrero de este año, 2019, el teléfono de Rosana Cúcuta. ¿Quién es Rosana Cúcuta? La señora Rosana Barrera, que es quien fue denunciada en un artículo publicado en la página Panam Post, firmado por el señor Orlando Avendaño, como la perpetradora de robo, de corrupción, de malversación de los fondos que estaban destinados para la manutención de los militares desertores de Venezuela. Es decir, directamente relacionado Juan Guaidó con la señora Rosana Barreras, porque además, Marrero le dice, necesito que llame a Rosana, necesito que el interino, que alguna vez también dijimos que ya estaba apareciendo mucho un preservativo usado, ahora ya parece que es un preservativo usado y votado, porque después le dice a Rosana de Cúcuta, el señor Marrero, que le mande los números de cuentas para hacer el depósito, que ascendía muchas veces a entre 75 mil, 300 mil y 700 mil dólares diarios para la manutención de esos militares desertores, que incluso no eran en su mayoría tales militares desertores. Habían algunos militares desertores, pero también habían personas con antecedentes penales, también habían personas que vivían en Perú, habían personas que estaban ilegales en Colombia, y con este trama de esta señora Rosana Barrera en Cúcuta, los hacían pasar por militares para engrosar la lista, que llegó a ser de 1.460 personas, cuando en verdad registrados por el gobierno de Colombia hay 354 militares. Y en el teléfono de Marrero encontramos también dos números de cuenta, una cuenta que resultó estar cerrada hace mucho tiempo, la cuenta de Vanesco Panamá, pero hay una cuenta del Bank of America, número 483075176269, que pertenece al señor Iván Barrera Núñez, familiar de la señora Rosana Barrera. Y es allí donde le estaban depositando los fondos a esta señora Barrera. ¿Los fondos para qué? Supuestamente para financiar todas las acciones terroristas que se realizaron contra, y se le siguen realizando contra la patria venezolana. Es tan bárbaro que hasta un sicario de la verdad, un sicario de la dignidad, que es el señor Luis Almagro, solicita que se investigue a quién se tiene que investigar, al jefe de esta señora Rosana Barrera, al señor Juan Guaidó. Hay un dicho que era muy común en la Cuarta República, que señalaba que la diferencia entre los adecos y los copellanos es que los adecos robaban y dejaban robar, y los copellanos robaban ellos solos. El grupo de voluntad popular se está comportando más como los copellanos que como los adecos. Roban ellos solos. Y esa es la razón de la gigantesca situación de división, de la gigantesca situación de resquemor que existe en este momento entre voluntad popular, acción democrática, un nuevo tiempo, primero justicia. No es porque les moleste que voluntad popular robe, es que está robando solo. Es que voluntad popular, dirigido por Leopoldo López, así queda establecido en todas las capturas de pantalla, del teléfono de Marrero, del teléfono de Guaidó, del teléfono de Gustavo Guaidó, y del teléfono de este señor, del que vamos a hablar brevemente ahora, Juan Planchar, queda en evidencia que toda la plata se la están quedando los militantes y dirigentes del grupo terrorista Voluntad Popular. Leopoldo López, su ungido, Juan Guaidó, y aquí está el nuevo asistente que sustituye a Marrero, que se llama Sergio Vergara, que es cuñado de la señora Rosana de Cúcuta, Rosana Barrera. Ahora, resulta que quienes eran responsables en Cúcuta de organizar los actos de terrorismo, los actos de sicariato, los actos de agresión en la frontera, y de organizar a los supuestos militares que iban a cruzar por miles la frontera para tumbar al gobierno constitucional, eran Gaby Arellano y José Manuel Olivares. Ellos tenían tiempo encargado de esas actividades de siembra de violencia a través de la frontera con Cúcuta, de la frontera de Cúcuta y Venezuela. Guaidó decide expulsar a Arellano y a Olivares de esa responsabilidad. Ustedes se acuerdan el pescozón que le dieron a Olivares en la víspera del 23 de febrero. Ese pescozón le fue mandado a dar por la gente de Voluntad Popular, porque necesitaban de algún modo hacer público que Olivares ya no pertenecía al círculo íntimo del señor Juan Guaidó, y lo sustituyen por Rosana Barrera, esta señora que está aquí, y lo sustituyen por el señor Kevin Rojas, que también es de absoluta confianza de Juan Guaidó y de Voluntad Popular. Expulsan a Arellano y expulsan a José Manuel Olivares y encargan a estos dos de ese gigantesco robo que se perpetró en la supuesta atención de los militares desertores y también de la llamada ayuda humanitaria. Queda completamente claro que no había ninguna intención de llevar ayuda humanitaria a ningún lado. Queda perfectamente claro que la intención real era invadir acciones de violentar nuestra frontera con Colombia y de esa manera pues buscar la forma de acabar con el gobierno constitucional. ¿Cuál es el modus operandi? Directamente coordinado por el señor Guaidó. Robar los recursos de cualquier organismo o empresa venezolana en el extranjero, por supuesto con la complicidad y la connivencia de los gobiernos de Colombia, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, etc. Crean ONG falsas, de hecho esta Rosana de Cúcuta pide que el gobierno de Colombia le regale o le entregue una ONG para poder canalizar todos estos recursos y además cuando consiguen algún tipo de depósito que le pertenece a Venezuela, que le pertenece al pueblo de Venezuela, que es el de los recursos que necesitamos para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para operar a nuestras niñas y a nuestros niños, para hacer los trasplantes de médula ósea que se necesitan hacer, entonces los trasladan a cuentas personales y esa es la razón por la cual muchas veces nos preguntamos, pero ya tenemos la respuesta, ustedes podrían preguntarse también, ¿por qué será si Juan Guaidó se cree de una manera alucinatoria, se cree delirante, se cree presidente interior de Venezuela? ¿Por qué será que no ha nombrado ministro de salud? ¿Por qué será que no ha nombrado ministro de educación? ¿Por qué será que no ha nombrado ministro de infraestructura? ¿O responsable de infraestructura? ¿O responsable de la salud? No, el nombró a una supuesta de junta directiva de CITGO para robarse 7 mil millones de dólares que son los recursos de CITGO, tenemos información de que los intereses de los 800 millones de dólares depositados en bancos norteamericanos o de otro continente que pertenecen a la empresa CITGO, esos intereses se están desplazando ya a cuentas personales. ¿Ustedes se acuerdan de aquella conversación de Juan Guaidó con unos cómicos rusos que se hicieron pasar por el presidente de Suiza? Guaidó les dijo a esos cómicos rusos ya les voy a pasar una persona de mi confianza que esa persona de mi confianza le va a entregar las cuentas donde deben hacerse los depósitos. Esa persona de su confianza es este señor Planchar que está aquí. Porque además, en su momento, encontramos en el celular del señor Marrero como le decía a el señor Guaidó que había mil millones de dólares papayitos. Aquí está. Es muy importante que se vea que no son emisarios ni son terceros ni cuartos. Es Juan Guaidó escribiéndose con el señor Marrero. Es una llamada que tienes que hacer y Guaidó le dice Ok, asiente. La deberías hacer hoy. No entiendo. Unos fondos que están papaya según Planchar. Juan Planchar, primo hermano de Juan Guaidó. Y miren qué clase de basura. Miren qué clase de suciedad. Miren qué clase de ser arrastrado es este Guaidó. Pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánta plata? ¿Cuánta de la plata para operar niñitos que necesitan trasplantes de médula ósea? ¿Cuánta de la plata para pagar alimentos, medicamentos? ¿Cuántos me voy a robar? ¿Cuánto? Y el otro delincuente, ladrón, sucio de Marrero, le dice son dos casos y suman un billón. Mil millones de dólares. ¿Cuántos medicamentos se pueden comprar con esos mil millones de dólares que se robó Guaidó? ¿Cuánto alimento? ¿Cuántas niñas y niños pueden ser operados? ¿Cuántas dosis de insulina pueden ser compradas? ¿Cuántas dosis de antibióticos pueden ser obtenidos? ¿Cuántos equipos de cirugía y implementos para cirugía podrían haber sido comprados? Con los 800 millones de dólares que nos tienen en cuentas líquidas de Citgo. Con los 7 mil millones de dólares que cuesta la empresa Citgo y que nos están robando. Con los 600 millones de dólares que nos están robando con la empresa Monómeros en Colombia. Con los miles de millones de dólares que están congelados y cuyos intereses ya están pasando, siendo pasados por bancos de Europa y bancos de América a cuentas personales pertenecientes a la camarilla de Juan Guaidó. Cualcopellanos de la Cuarta República roban solos. Suman un billón. Uno es inmediato. El otro amerita negociación con un tercero que está totalmente abierto a un acuerdo. Y no son rusos. Y hay cláusulas de discrecionalidad muy delicadas para el amigo que está ayudando. Te llevo a Juan Planchar en una hora y le explicas. Lo que pasa es que a Juan Planchar lo capturamos porque se estaba robando junto a Guaidó y junto a Marrero bienes de la República Bolivariana de Venezuela. E incluso perpetrando actos de espionaje porque Guaidó, perdón, porque Planchar era el abogado de la empresa rusa Rosneft y era quien le pasaba a Leopoldo López tenemos todas las pruebas, tenemos todas las capturas de celular a Juan Guaidó, a Gustavo Guaidó, a Leopoldo López era quien le pasaba a Leopoldo López los datos de los recursos que la empresa Rosneft a través de la explotación petrolera administraba para que pudieran perpetrarse o actuar de manera agresiva la administración de Donald Trump contra empresas rusas y contra empresas venezolanas. El caso de Barrera junto a Kevin Rojas no hizo sino corroborar, certificar lo que decíamos desde el día 23 de marzo Guaidó, yo creo que no tiene ni siquiera interés en hacerse con el poder político en Venezuela el interés lo tiene Donald Trump, lo tienen los gringos lo puede tener Leopoldo López Guaidó no la frase que le permitirá acuñar algún lugar en la historia al señor Guaidó es la palabra ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto me toca? ¿cuánto? y si Guaidó roba ¿por qué no se va a robar el pichache Rosana Barrera, Rosana de Cúcuta? ¿por qué no se va a robar el pichache este señor Kevin que fue puesto para eso? no es que Olivares y Gabrierellano sean unos dechados de honestidad y transparencia son unos ladrones también pero no son ladrones de la confianza de Juan Guaidó los ladrones de confianza de Juan Guaidó son estos señores Rosana y Kevin que además sabía el señor Guaidó y el señor Leopoldo López que esto estaba ocurriendo desde hace más de tres meses cuando nosotros hicimos la denuncia es del celular de Guaidó que están los intercambios con el señor Marrero donde aparece esta señora Rosana como responsable cuando el señor embajador llamado por Guaidó así en Colombia para lavarse las manos rápidamente dice no, no esto será investigado exactamente lo que decía cuando era ministro en la cuarta república resulta que este señor no solamente sabía sino que para tapar el escándalo fue a pagar con un supuesto cheque personal y comete otro delito porque pagó con un cheque sin fondo a los hoteles donde estaban estos militares un cheque sin fondos un supuesto embajador va a un hotel y los intenta estafar pagándoles un cheque con un cheque sin fondo y diciéndoles quédense tranquilos que ya pronto viene más o sea que sí sabía o sea que era cómplice y hemos seleccionado algunos tweets de personas de oposición de personas de derecha algunos de extrema derecha aquí hay un señor llamado Alec Boyd y refiriéndose a Guaidó porque cita un tweet de Guaidó dice transparencia ante todo y la investigación de las juntas de tu hermano Gustavo Guaidó con Alejandro Betancur este Alejandro Betancur es socio financiero de Gustavo Guaidó y es quien junto con Juan Planchoar maneja los dineros que le roban a la patria venezolana que le roban al Estado venezolano para depositarlo en cuentas en paraísos fiscales y para depositarlo en cuentas personales una persona de la oposición le pregunta a Guaidó qué pasa con las juntas entre Gustavo Guaidó hermano de Juan Guaidó y Alejandro Betancur ¿para cuándo va a investigar eso Guaidó? no lo decimos nosotros lo dice Alec Boyd arroba Alec Boyd y lo de Fivéndez en Londres entre Salcedo y Rivero Serpa otro guiso para tratar de robarse los dineros que tiene Venezuela depositada en Europa y la designación de Arroba y Hernández o sea José Ignacio Hernández supuesto procurador de Guaidó ¿sabes lo que pone de procurador? a un delincuente a un ladrón que fue designado porque junto con Juan Carlos Gutiérrez está relacionado con el gigantesco robo representado en los llamados bonos 2020 esto de la pobre Rosana de Cúcuta y del otro señor eso es pichache eso es el sencillo claro es un sencillo repulsivo porque es un sencillo que fue utilizado para tratar de generar una situación de extrema violencia en la frontera con Venezuela ya queda plenamente demostrado que jamás pensaron en nada de ayuda humanitaria señor canciller de Colombia que rasgándose las vestiduras cuatro meses después de acciones permanentes de agresión contra nuestro país dice condenamos cualquier posible acto de corrupción en manejo de recursos por parte de ciudadanos venezolanos etcétera 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 ya que usted pide una investigación nosotros le decimos pide una investigación también sobre quien financió a los terroristas en el campo de entrenamiento de Chinácota donde se entrenaron para asesinar al presidente Nicolás Maduro quien financió la compra de los drones para el atentado contra el presidente Maduro en Colombia quien financió la rumba en Cúcuta y luego vamos a hablar un poco de eso donde estaba el flamante presidente de la comisión de controlería de la asamblea nacional diputado Freddy Superlano donde está el dinero de la ayuda humanitaria y además del dinero de la ayuda humanitaria donde están los 3 millones de dólares del llamado concierto Venezuela 8 donde está donde está lo publicamos en un tweet se lo embolsilló directamente Juan Guaidó hay muchísimos señalamientos y hay muchísimos indicios donde Juan Guaidó pidió personalmente ese dinero 3 millones de dólares claro se acuerda que iban a reunir 150 millones de dólares decía el imbécil este inglés multimillonario inglés decía que eran 150 millones de dólares después dijeron que eran 100 millones de dólares fueron 3 millones de dólares y se lo agarró Guaidó y dejaron a todas las personas que trabajaron para montar las tarimas el sonido a los trabajadores que se encargaron del montaje del concierto jamás les pagaron porque ni siquiera utilizaron esos 3 millones de dólares para pagarle a la gente un extremista de derecha dice que confirmado los pagos de los bonos 2020 constituye el primer megaguiso de la administración Guaidó esto no lo dice la tabla ni lo dice con el mazodando esto lo dice el terrorista Robert Alonso así será aquí está Calderón rasgándose la vestidura anda a recuperar el cheque sin fondo Calderón Berti que dejaste en un hotel en Cúcuta vaya a recuperarlo porque eso es un delito emitir cheque sin fondo es un delito señor aquí están lo que salió publicado en el portal Panampos español con todas las llamadas facturas falsificadas todas ellas más facturas todas falsificadas o infladas más facturas la mentira tiene patas cortas señor Calderón Berti usted es un mentiroso ¿dónde estaba usted el 6 de mayo cuando esta gente hizo esas declaraciones y dijo que lo habían llamado usted dijo que no se estaba pagando el hotel y usted y su asistente le respondieron que sí que sí estaban pagando que eso estaba perfectamente bien hablaron con la señora Rosana Barrero hablaron con el señor Kevin Rojas y lo declaran declaran hablamos con ellos porque no estaban pagando los hoteles eso fue el 6 de mayo y del 6 de mayo al 17 de junio ha pasado más de un mes y la única respuesta que ustedes dieron es que eso estaba perfectamente bien y el dinero lo estaba gastando no solamente Rosana y Kevin también Superlano Lorenzales Gaby Arellano etcétera por miles y miles de dólares como reposan en la investigación y en las facturas lo estaban gastando en hoteles de lujo para ellos estaban gastándolo en alcohol en discotecas todas las noches y lo estaban gastando en prostitutas algunos de ellos aparece el día de hoy en el portal de el medio Globovisión la siguiente noticia Venezuela ayuda humanitaria también incluye alcohol y prostitutas esto además es una reseña del portal Globovisión sobre el artículo aparecido en el portal Pan Am y se cierra el círculo porque resulta que el 22 de febrero cuando se realizó el maladado concierto cuyos 3 millones de dólares fueron robados directamente por el señor Guaidó y de los cuales no apareció ni un peso para pagarle a los trabajadores colombianos que se encargaron de la organización del concierto el 22 de febrero todos ellos se fueron de rumba el señor Superlano el señor Lorenzales la señora Gaby Arellano el señor Olivares el señor Lester Toledo que por cierto se fue de Colombia dejando una deuda millonaria en hoteles y en restaurantes costosos allá en Colombia porque como son los héroes del gobierno de Duque todo se les permite se les permite la droga se les permite el alcohol se les permite el concierto con prostitutas y se les permite también que se vayan con la cabulla amarrada en una pata ustedes recuerdan que ese mismo día 23 y 24 de febrero aparecieron en los medios de Cúcuta y en los medios de Colombia esta nota diputado Freddy Superlano es envenenado con burundanga en Cúcuta la juerga con prostitutas del diputado opositor venezolano Superlano que acabó con la muerte de su primo diario la opinión de Cúcuta Superlano y su primo andaban con dos prostitutas que los envenenaron y aquí ese diario dice lo siguiente y también eso fue tapado Superlano y su primo estaban de rumba en Cúcuta con un par de prepagos se fueron a un motel cucuteño en medio de los tragos las mujeres los envenenaron y cargaron con el botín completo celulares anillos y cadenas de oro y aquí viene algo muy importante y una alta suma de dólares en efectivo 250 mil dólares en efectivo el señor jefe policial encargado de la investigación de ese caso dice que todavía están buscando a las dos prostitutas yo quiero mostrar un video exclusivo que nunca antes había sido mostrado de el momento de la rumba de los jefes de la oposición y de la derecha venezolana de la voluntad popular en Cúcuta minutos antes de irse a un hotel con las dos prostitutas adelante el video no vuelva no vuelva no solamente está allí el señor Superlano con las dos señoras con las que después se fue a el hotel Penélope sino que tenemos también una fotografía exclusiva que vamos a mostrar en mi cuenta twitter inmediatamente después de esta declaración de prensa de las dos prostitutas saliendo de la habitación del hotel Penélope con la excusa de que iban a buscar desayuno y donde ya habían dejado robados y en situación de inconsciencia a el diputado Superlano y a su primo que lamentablemente falleció nosotros tenemos esa fotografía y por qué la policía de Colombia no las tiene y no las ha mostrado nosotros tenemos identificadas a las dos prostitutas y por qué la policía de Colombia le echó tierra a ese asunto no será que en el certificado de defunción de el lamentablemente fallecido asistente del señor Superlano aparece como la causa de la muerte el consumo de una sustancia de abuso diferente a la escopolamina no será que además de alcohol hubo consumo de cocaína en esa fiesta en la discoteca de Cúcuta antes de irse a las habitaciones del hotel no será que el dinero que las prostitutas robaron era un dinero que tenía Superlano para financiar las acciones de violencia y terroristas que se perpetraron al día siguiente el sábado 23 de febrero no será que ese era un dinero que tenía Superlano solamente para entregarle a los terroristas que se iban a encargar de quemar la de quemar las los llamados camiones de ayuda humanitaria y yo quisiera ya que la policía de Colombia dice que está buscando a esta señora mostrarle en exclusiva la fotografía de esas señoras saliendo de la habitación del hotel pocos minutos después de haber perpetrado el robo al señor Superlano y a su asistente veamos la foto si nosotros tenemos esa fotografía como es que la policía de Colombia todavía no ha identificado a estas señoras por qué razón aún no las ha capturado qué cosas tienen que decir esas señoras acerca de lo que ocurrió realmente esa noche qué cosa se ha derivado de la investigación sobre la verdadera causa de la muerte del asistente del diputado Superlano por qué no han dicho que eran 250 mil dólares en efectivo que tenía Superlano en ese momento dicen de una manera eufemística le robaron una cadena le robaron unos anillos le robaron los celulares y una plática 250 mil dólares en efectivo qué hace un diputado venezolano con 250 mil dólares en efectivo en una habitación de hotel acompañado por dos prostitutas para qué era ese dinero cuál era la misión que Juan Guaidó le había encomendado al señor Freddy Superlano por qué no ha seguido avanzando por qué no ha avanzado más la investigación respecto a la captura de estas dos señoras que ya están plenamente identificadas así que si quiere hacer una investigación señor canciller de Colombia empiece por ahí capturan a estas señoras pregunten qué fue lo que realmente pasó esa noche es una gigantesca y podrida trama de corrupción para desviar los dineros que sirven para nuestros niños enfermos para comprar comida para comprar medicamentos y desviarlo para pagar alcohol prostitutas tiendas caras hoteles de lujo pusieron en una situación deleznable a un pequeño grupo de militares venezolanos que cruzaron la frontera con todas las promesas que personalmente les hizo Guaidó y ahí están los sacaron como unos perros de los hoteles porque Rosana de Cúcuta los reales los usaban para comprarse ropa cara para ir a hoteles ella sí de lujo en dinero y en rumbas solamente en rumbas solamente en rumbas la noche del 22 de febrero se gastaron más de un millón de dólares todos esos diputados de voluntad popular que estaban allí como es que nosotros tenemos ese video y esa fotografía ahí aparece el señor Superlano y al lado del señor Superlano aparece una de las prostitutas con la que él se fue luego al hotel chequen dense cuenta que la fotografía de la señora que está allí una franela negra con unas letras blancas es la misma franela que tiene en la fotografía cuando estaba saliendo del hotel ¿cómo es que no lo han capturado todavía? si quieren hacer una verdadera investigación empiecen por allí muchísimas gracias a todas y a todos gracias